Disfruta en casa, así se denomina la campaña que se inició desde el despacho de la primera dama de Antioquia, la gestora social de Antioquia y la Secretaría de Productividad del departamento. El llamado de las autoridades departamentales es, en lo posible, evitar la visita a sitios públicos. La iniciativa cuenta con una bolsa de premios para disfrutar en sitios turísticos de Antioquia en el segundo semestre de este año. Cada día un antioqueño será ganador. Para participar basta con mostrar en una fotografía o video cómo se disfruta en casa. Yo disfruto en casa jugando teatro de sombras con mi hija, pues entonces puedo ahí contar y puedo mostrar a través de videos cómo disfruto en casa. A las ideas de los ciudadanos, a los tags de los ciudadanos más innovadores, más creativos, vamos a premiarlos. La fotografía debe ser compartida por Instagram con la etiqueta disfruta en casa. Desde el Comité Departamental de Seguridad Turística se invita a los ciudadanos a evitar salir de las casas en el puente festivo. Asimismo, hacen un llamado a la Iglesia Católica a llevar sus eventos por medios de comunicación. No debemos estar muchas personas reunidas. Una de las indicaciones que nos hacen es que ojalá estemos a dos metros como mínimo de distancia entre las personas. Entonces, si vamos a procesiones, no estaríamos cumpliendo ni con los dos metros ni con las aglomeraciones. La gestora social de Antioquia instó a los operadores turísticos a eliminar las multas o penalidades por cancelación de reservas durante estos días. Algunas aerolíneas ya venden pasajes bajo la promesa de no penalizar por cambios posteriores de las fechas pagadas.